El programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com Gracias amigos por continuar conectados a La Señal del Venezolano TV, ya todo el mundo escribiendo. Carlos, no gritéis que te enfermáis otra vez, Carlos, por favor. Es que de verdad, se indigna uno con estas cosas. Estamos tratando de establecer contacto, mis queridos amigos, con una persona que respetamos mucho, una persona que hizo una gran labor y batalló muy duro dentro del Consejo Nacional Electoral. Me refiero al rector Vicente Díaz. Queremos, junto al rector que sabe bastante de esta materia, mucho más que nosotros, nos ayude a analizar dónde está la trampa de estas señoras que la gente las ha llamado las comadres, yo le llamo las ladronas porque le quieren robar el sueño a Venezuela, le quieren robar sus derechos a Venezuela. Y con el rector Díaz vamos a tratar de establecer cuáles son esos lapsos que cumpliéndolos incluso al máximo de cada uno de ellos, podemos lograr que el referéndum revocatorio se produzca este mismo año y no hacerle el favor a la inmensa mayoría del PSUV que quieren salir de Maduro, quieren acabar con el régimen, pero que por razones obviamente conocidas no quieren que alguien de la mesa de la Unidad Democrática, de la Alternativa Democrática Venezolana, se vaya al gobierno en Venezuela. Porque está muy claro, mis queridos amigos, lo ha dicho Data Analysis, lo ha dicho ERCOM, lo ha dicho SECA e incluso lo ha dicho Interlace, este pusilánime llamado Schemmer, que antes quería hacerle favores a la oposición y ahora le hace favores al gobierno, pero parece que como ya el barco se está hundiendo, lo abandona. Tenemos ya al rector Díaz, qué cosa tan maravillosa, me complace mucho saludar al rector Vicente Díaz, como les decía, un hombre al cual los venezolanos les debemos mucho porque fue una voz de equilibrio dentro de ese organismo que es el Ministerio de Elecciones del gobierno venezolano, del régimen de Nicolás Maduro. Rector, gracias por aceptar la llamada, lamentamos el inconveniente con el Skype, pero definitivamente el angosto de banda en Venezuela no nos ayuda. Carlos, gracias a ti por esta posibilidad de comunicarme con los combatientes venezolanos que están en el exterior y con inclusive los que están en Venezuela que siguen constantemente el programa de ustedes allí y efectivamente ratificando que aquí estamos trabajando y luchando para que efectivamente se cumpla el sueño de los venezolanos de salir de esta situación dramática y catastrófica que se manifiestan en todos los terrenos como lo sabemos los que vivimos aquí e inclusive los que viven fuera de aquí que constantemente están mandando ayudas y la gente está mandando hasta mercados, hasta medicinas, en solidaridad con esta realidad que vive Venezuela. Sí, Rector, lo primero que quisiera desde el punto de vista profesional, yo sé que usted es un hombre apegado a la ética y fue compañero de mesa, por decirlo de alguna manera, compañero de mesa directiva con las rectoras actuales del Consejo Nacional Electoral, pero quisiera su análisis acerca de esa explicación que dio la señora Lucena sobre cómo está planteado este, y voy a entrecomillarlo, cronograma hacia el referéndum revocatorio. Desde el punto de vista profesional, ¿qué desprende de esa alocución de la señora Lucena? Bueno, mira, allí la doctora Lucena, la presidenta del CNE, presentó un conjunto de cuentas y esas cuentas de números de días y plazos y todas estas cosas, le daban a ella para hacer la recolección de manifestaciones de voluntad del 20% establecido en la Constitución, en su artículo 72, para la semana última del mes de octubre. Estas cuentas que sacó el CNE, yo digo que son cuentas, que más bien que cuentas son cuentos, son cuentos chinos, porque no están soportadas con ninguna ley, ni con ninguna norma, por el contrario, la norma electoral que rige la materia refrendaria establece claramente cuáles son los lapsos, y no puede haber lapsos sobrevenidos, ni lapsos inventados. Las actividades que tenga que hacer el Consejo Nacional Electoral en materia logística, tecnológica, operativa, de programación, de capacitación, de selección, todas esas tareas que hay que hacerlas, obviamente, y evidentemente que hay que hacerlas todas y cada una de ellas, tienen que hacerse dentro de los lapsos que establece la norma. No es verdad y no es posible que haya unos lapsos normativos para que el Consejo se los tome, durante los cuales no hace absolutamente nada, y entonces al cabo del periodo en el cual se vence el lapso, entonces que empieza a trabajar y se proporciona a sí mismo unos lapsos adicionales. Eso es absolutamente inaceptable, y yo creo que la reacción que tuvo el país al ratificar esa marcha del 1 de septiembre que está convocando todo el país nacional para manifestar su repudio a estas decisiones y para manifestar su deseo y su compromiso para que se realice el referendo revocatorio en el 2016 es un indicador de que la gente en Venezuela no se cree estos cuentos chinos. Y no se puede creer estos cuentos chinos porque, bueno, la norma está publicada en Internet, la gente la puede descargar, la gente la puede bajar, la gente sabe leer y escribir, la gente sabe sacar cuentas y se da cuenta que no está en ninguna parte soportado, no está fundamentado en ningún sitio que el CNE pueda convocar esa recolección de finos para el mes de octubre. Esa es la primera lectura que yo le hago a esa declaración. Le hago otra segunda lectura. Sí, sí, adelante, adelante, rector, adelante. Y esa segunda lectura que le hago tiene que ver con que el gobierno ha intentado de todas las maneras posibles de que no haya referéndum revocatorio. Y lo he inventado porque el gobierno sabe que cualquier elección a la que se enfrente sea esta referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores o elecciones de alcalde o elecciones de reina de carnaval, de junta de condominio, cualquier elección a la que se le presenta el gobierno la va a perder como la perdió el 6 de diciembre cuando está muy lejos todavía de padecer esta crisis que tenemos ahora. Y sin embargo, el gobierno nacional recibió una paliza electoral por parte de los ciudadanos que le presentaron una factura gigantesca por daño acumulado durante tanto tiempo. Y como el gobierno sabe que le va a perder cualquier consulta electoral, entonces decide no consultar, decide que no quiere consultas y no quiere ningún tipo de elección, llámese revocatorio o no. Razón por la cual intenta que el Consejo Nacional Electoral suspenda el referéndum revocatorio y mete un recurso ante el CNE tratando de legalizar a la mesa de la Unidad Democrática que es el partido que representa a toda la oposición venezolana, el partido más grande de Venezuela, el partido que ha sacado la mayor votación en la historia electoral de Venezuela, el partido que tiene la mayor parte de los curules parlamentarios, y entonces tienen la osadía de presentar un recurso como este que no se trata de ilegalizar a la mesa de la unidad, sino se trata de eliminar jurídicamente el pluralismo político, con lo cual se estaría violando la constitución que establece que Venezuela es una república y que Venezuela hay pluralismo político, entonces es un intento de violar y violentar la constitución nacional y pasar por encima de todo el ordenamiento jurídico, una ruptura de lo constitucional de la mano de las instituciones, entonces ese intento que está haciendo el gobierno ha tratado de llevarlo al consejo para que sea el consejo el que emita el acta de función a la mesa de la unidad y suspenda el referendo revocatorio, la buena noticia de todo esto es que el lunes pasado salió el vocero electoral del partido de gobierno el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez diciendo que el referendo revocatorio estaba muerto y el consejo nacional electoral toma la decisión bueno porque también es sujeto a conocimiento de la realidad y a la presión ciudadana de que el referendo revocatorio no solamente que está vivo sino que ya tiene fecha de recolección de las manifestaciones de la voluntad que no es la fecha que queremos no es la fecha establecida en la norma no es la fecha que significaba respetar el marco normativo que el consejo nacional electoral tiene para hacer el referendo pero es un indicador claro de que las fuerzas que se oponen al ejercicio democrático no han tenido éxito han tratado de que no se entregara la planilla la planilla se entregó trataron de que las firmas no se aceptaran porque decían que eran fraudulentas y las firmas se aceptaron trataron de que los venezolanos no pudieran validar de que se excluyeran los venezolanos de las firmas presionándolos en la administración pública para que se retiraran y no tuvieron éxito trataron de que no se validaran las firmas de los electores y en lugar de poner las mil trescientas cincuenta máquinas cactahuayas pusieron nada más trescientas dejando de poner mil cincuenta máquinas que correspondía haber puesto y las trescientas que pusieron las pusieron en sitios inhóspitos inaccesibles y sin embargo la gente se manifestó y salió a votar y salió a firmar y salió a validar este atravesando cualquier tipo de obstáculo y es una es una situación que está leyendo el Consejo Nacional Electoral y hace que tome esta decisión de que bueno no está muerto el reforme de un revocatorio está unido y que le pone una fecha concreta que es a la recolección de firmas que es la última semana del mes de octubre permítame rector interrumpirlo en este punto tenemos que hacer la pausa comercial y le voy a agradecer que me espere dos minutos en la línea telefónica para que al regreso me comente algo y aquí no quisiera pecar de tratar de extraerle alguna infidencia pero si que usted que ha estado allá adentro usted que ha compartido un periodo con estas rectoras le quisiera preguntar usted hizo referencia a la respuesta del pueblo venezolano con relación a mantener la fecha del primero de septiembre para la gran movilización nacional pidiendo el referéndum revocatorio hasta que punto eso tiene peso en estas señoras o simple y llanamente van a ver por la ventana que hay un gentío manifestando y van a hacer lo que les dé la gana por favor su respuesta al regreso de esta pausa amigos con nosotros el ex rector del consejo nacional electoral el doctor Vicente Díaz ya venimos buenas noches la ciudad